¿No usaste tu moto por un tiempo y se dañó la gasolina tapando el carburador? ¿Ya lo lavaste con varios solventes para eliminar el barniz, pero aún sigue sin encender o se ahoga? Yo creo mis propias opciones. Bienvenido a conocer mi método, usando jabón líquido para vajillas, reforzado con un poco de desengrasante de cocina. Para conseguir que los componentes sucios y obstruidos pasen de esto a esto. Increíble, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo juntos. Necesitaremos una olla con agua calentándose en la estufa, a la cual agregaremos un poco de desengrasante. Una o dos cucharadas de jabón líquido para vajillas. Y diluimos. Adicionamos los componentes metálicos internos y el cuerpo del carburador, que previamente habíamos lavado con tíner, gasolina, barzol, carbuclíner o similares. Agregamos más agua, hasta que la mezcla cubra por completo el carburador. Observen cómo empieza a desprenderse algo de suciedad. Aplicamos un poco más de desengrasante. Nuestro líquido mágico está a fuego medio. Vamos a tapar la olla para que alcance rápido el punto de ebullición. Y estaremos atentos a las primeras burbujas para retirar la tapa antes que hierva. De lo contrario, va a formar espuma y se va a derramar. Dejamos al fuego 15 o 40 minutos, manteniendo la temperatura y la cantidad de burbujas. Estas serán las encargadas de ingresar por todos los conductos y desprender la suciedad, como lo harían las ondas de una tina de ultrasonido. Por esto lo llamo, el ultrasonido del pueblo. Una vez cumplido el tiempo, retiramos la olla del fuego y en un lugar seguro vamos a sacar el cuerpo del carburador. Recuerda que estaba hirviendo, por lo que usaremos unas pinzas. Lo ubicamos con la parte inferior hacia arriba. Y vamos a vertir nuestro líquido por los conductos internos del carburador lentamente. Empezando por el alojamiento del surtidor de bajas, luego por el de altas, por el del asiento de la aguja de nivel y así sucesivamente. Luego damos vuelta al cuerpo del carburador y lo ubicamos de manera que podamos vertir nuestra mezcla por los conductos laterales, como el del tornillo de mezcla aire y el del pistón de choque. Si tienes otro recipiente, puedes reciclar la mezcla y repetir antes de que se enfríe. Ten en cuenta que debes lavar la suciedad externa del carburador antes de iniciar con este método. De lo contrario, van a tener partículas grandes en el líquido que pueden obstruirlo de nuevo. Aquí puedes ver parte de la suciedad que salió de los conductos, que ni el carburador pudo sacar. Conservaremos el excedente. Este es el resultado parcial. Dejaremos enfriar para luego hacer un lavado externo con el excedente de nuestra mezcla y un cepillo de dientes, un pincel o una brocha. Luego, enjuagaremos con agua limpia y secamos. Ojalá con aire a presión y habremos concluido con nuestro lavado por ultrasonido casero. Si aún queda suciedad en tu carburador, puedes hacer un lavado normal con solvente o repetir el proceso anterior. Aquí tenemos el resultado final del lavado. Tenemos el cuerpo del carburador y sus conductos con un excelente nivel de limpieza y sin daño alguno. Es normal que queden algunos rastros superficiales del jabón y el polvo, cosa que se soluciona pasando suavemente un pedazo despelucado de cable de acelerador sobre la zona. Es algo puramente estético. No debes introducir alambre en los orificios calibrados. Así quedaron los componentes que surten y pulverizan el combustible. Esa parte interna la limpiará el paso de la gasolina en funcionamiento. Las partes de bronce van a tomar un color negro. Basta pasarles una esponja de brillo o el cable de acelerador para quitarlo. Iniciamos con el pulverizador. Yo lo instalo con la mayor cantidad de perforaciones hacia adelante. Y usando el tornillo de graduación de marcha mínima para no deformar su superficie, lo empujo suavemente, golpeando con el mango plástico de un desarmador. A continuación, instalamos el o-ring, verificando cuidadosamente el buen estado de su superficie. Puedes lubricarlo para facilitar el ingreso a través de los hilos de rosca. Nos ayudamos con unas pinzas o un desarmador plano sin filo para empujarlo hacia el fondo. Una vez ubicado en su sitio, instalaremos el porta-chicle ingresándolo con la mano. Posteriormente lo ajustamos con una llave o una copa de 8 milímetros. Ninguna de estas piezas requieren mucho torque. Aprovechando la llave 8 milímetros, instalamos la base o asiento de la válvula de aguja del flotador. Esta es de diámetro 2.0. No olvide su junta o arandela de sellado. Damos ajuste con la llave. Ahora vamos con el surtidor o chicle de altas, ingresándolo en el porta-chicle. Sostendremos el porta-chicle con la llave 8 milímetros mientras damos apriete al chicle de altas con una llave de 6 milímetros, haciéndolo de esta forma. Ahora el chicle o surtidor de bajas, usando un desarmador plano pequeño o un buscapolos. Recuerda que nada de esto lleva demasiado torque, por lo que está perfecto para este trabajo. Continuando con la junta de la taza y la aguja o punzón del asiento. Seguido del flotador, teniendo en cuenta su posición, usando el tope como guía. Ahora vamos a ajustar la taza con sus cuatro tornillos, que debemos ajustar en cruz, sin olvidar la guía de la manguera. El tornillo de marcha mínima o ralenti. Ahora el resorte y el tornillo de aire o de mezcla, con su respectivo o-ring. Este debe ingresarse con un desarmador plano, girándolo hacia la derecha y sin necesidad de apretar. Una vez llega al fondo y no gira más, lo devolvemos dos vueltas y un cuarto hacia la izquierda. Esta es la calibración original por manual. Para finalizar, instalamos el émbolo o pistón de choque, también llamado cebador o ahogador, apretando con una llave 12 milímetros. Y la manguera de respiración del lado izquierdo del carburador. Y listo. Ahora vamos con el procedimiento de instalación del carburador en la motocicleta. Yo lo ubico en esta posición por el lado izquierdo, y lo empujo con la parte trasera del carburador apuntando hacia el conector del filtro de aire. Una vez entre en el caucho del filtro, y aún comprimido, lo alineo con el caucho torque y lo empujo hacia adelante. ¡Listo! Enseguida instalo la cortina, con la parte avellanada hacia nosotros. Alineo la aguja y el pin para que entren, ajusto la tapa y conecto la manguera de la gasolina. Aprieto las abrazaderas cerciorándome de que el carburador haya ingresado por completo en los dos cauchos, para que no vayan a quedar entradas de aire extra. Ahora abro la llave de gasolina y observo que fluya correctamente hacia el carburador y que ésta no brote por la junta, o la manguera de desfogue. Por esto, la ubico del lado izquierdo del motor, para ver fácilmente si hay fuga. Luego, del lado derecho, conecto la manguera de la bomba autolube al carburador, con su respectivo seguro. Y vamos al momento de la verdad. Excelente. Nos encendió a la primera patada. Y lo hicimos en casa, con elementos que están al alcance de todos. Se mantiene muy bien en marcha mínima. Vamos a probar cómo responde al acelerar. Podría fallar. Perfecto. Como si tuviéramos un carburador nuevo. Solo con este sencillo y efectivo proceso. Si te sirvió la información o sabes a quién le puede ayudar, no olvides un me gusta, seguirme y compartir. Es gratis.